Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de Charles Baudelaire. Este gran poeta francés nació en París el 9 de abril de 1821 y murió el 31 de agosto de 1867 con sólo 46 años. Fue poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Entonces, vamos a ver su infancia. Desde 1821, su padre, François Baudelaire, ex-seminarista, antiguo preceptor, fue también profesor de dibujo, pintor y funcionario de jefe del despacho de la Cámara de los Pares. Su padre, Youssef, le enseñó las primeras letras. Su madre, Caroline Duffet, que no llegaba a los 30 años cuando tuvo a Baudelaire, era hija de inmigrantes franceses en Londres durante la Revolución de 1793. Ella fue quien enseñó inglés a su hijo. También se nombra Baudelaire la recuerda en las Flores del Mal a su sirvienta de la familia, a Mariette, que influye mucho en su educación, en su peso y en su infancia. Su padre, Youssef, François Baudelaire, falleció en 1827, cuando Charles tenía solo 6 años. Caroline, la madre, se casó 20 meses después con Jacques Opic, un vecino suyo de 40 años, que llegó a ser general comandante de Plaza Fuerte en París. Baudelaire nunca tuvo buenas relaciones con su padrastro Opic, a quien siempre odió. Tras las jornadas revolucionarias de 1830, su padrastro Opic fue ascendido a teniente coronel. Después lo nombran jefe de Estado Mayor y lo trasladan a Lyon. Allí va la familia, allí va a Baudelaire, al Collège Royal de Lyon, cuyo ambiente guardará muy malos recuerdos. El poeta se escapa del colegio y se aburre mortalmente. Solo tenía nueve años. Su madre aplica más rigor, ya que está casada con un militar, a la enseñanza de Charles Baudelaire, pero es imposible. Vuelven a París y Baudelaire es internado en el Collège Louis-le-Grand, donde permanecerá dos años y medio. Consigue el título de bachiller superior. En 1840, con 19 años, se inscribe en la Facultad de Derecho. Comienza a frecuentar la juventud literaria del quartier latin, el famoso barrio latino de París. Entre ellos están Balzac, Louis Menard, poeta y químico. Allí vive una vida bohemia, despreocupada, y los altercados con su familia son constantes por su adición a las drogas y a los estupefacientes que estaban de moda en París. La conducta de Baudelaire, que rechaza entrar en la carrera diplomática, horroriza a su familia. Su padrastro, descontento de la vida libertina que lleva, lo mete en un barco, en un paquebote desde Bordeaux, hace la travesía, pretende llevarlo hasta Calcuta en compañía de oficiales del ejército que van hasta allí, a ver si se endereza su vida. Pero Charles Baudelaire, en la isla Mauricio, se baja del barco y vuelve a Francia. Vuelve a sus círculos y a su vida en Francia, en los cafés literarios. Se escandaliza todo París por sus relaciones con la joven Jeanne Duval, la hermosa mulata que inspiraría a alguno de sus más brillantes poesías. Es crítico de arte en el Salón de Pintura de 1845. Defiende a Delacroix e impone su moderna concepción estética de la pintura. En el campo de la crítica musical, opina favorablemente de Richard Wagner, que consideraba como síntesis del arte nuevo. En literatura, Hoffman y Edgar Allan Poe los nombra como vaticinadores y renovadores del arte. Tiene una traducción preciosa de Edgar Allan Poe, que hoy día es un canon en traducción del gran poeta y escritor Poe norteamericano. Lo vemos en 1848 comprometido con la Revolución Francesa de 1848, que instauró la Segunda República y obligó a abdicar al rey Luis Felipe I de Francia. Cuando publica Las Flores del Mal, en 1857, se genera una violenta polémica en torno a su persona y a su actitud. Los poemas fueron considerados ofensas a la moral pública y a las buenas costumbres, y su autor fue procesado. Ante tales acusaciones, Charles Baudelaire responde, Todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías me recuerdan a Luis Villedieu, una puta de a cinco francos, que una vez me acompañó al Louvre, donde ella nunca había estado. Y empezó a sonrojarse y a taparse la cara, tirándome a cada momento de la manga, me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias. No sólo no suprimió los poemas que le ordenaron, a pesar de la multa de trescientos francos que le impusieron, sino que en 1861 publica otra edición de Las Flores del Mal aumentada de poemas. Lo vemos en 1864 viajando a Bélgica, intentando cambiar de vida. Estuvo dos años allí, hizo algunas conferencias y volvió a París. Ya enfermo, en 1866 tuvo un ataque en la iglesia Saint-Loup de Namur, fue trasladado por su madre a la clínica de París y permaneció sin habla pero lúcido hasta su fallecimiento el 31 de agosto de 1867, al año siguiente. Su epistolario se publicó en 1872. Tras su muerte, Charles Baudelaire sería considerado el padre o el gran profeta de la poesía moderna. Vamos a leer un poema de Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, 1857, su libro paradigmático que enseñó a incontables poetas y generaciones de todo el mundo. La actitud poética de rebeldía contra la represión, eso es lo que más molestaba a la sociedad francesa de aquella época, su libertad. Aquí lo vemos, antes de recitar el poema, vamos a ver unas fotos famosas. Charles Baudelaire fotografiado por nadar este fotógrafo de París era muy famoso y fotografió a muchos personajes históricos. Lo vemos también en otra foto famosa. Vamos a leer de Las Flores del Mal el poema 19 titulado La Giganta de la edición de Alberto Corazón con prólogo y traducción de Jacinto Luis Guereña ediciones Visor 1977 de Madrid. La Giganta y dice así Antaño, cuando la naturaleza en su impulso pujante diariamente daba a luz criaturas monstruosas, vivir junto a una joven giganta yo hubiese querido, igual que un gato voluptuoso a los pies de una reina. hubiera querido ver cómo florecía su cuerpo junto a su alma y así libre crecer en terribles juegos y adivinar si su corazón incubaba sombrías llamas en las tinieblas húmedas de sus ojos. Hubiese querido recorrer tan magníficas formas y trepar por las vertientes de sus rotundas rodillas y también en estío cuando malsanos soles la obligaban a tumbarse cansada en el campo me hubiera gustado dormirme apaciblemente a la sombra de sus senos dormir como una aldea tranquila al pie de una montaña. Charles Baudelaire gran maestro estás eterno en la poesía un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestro mundo y el mundo de todos a ello vamos gracias por ver este vídeo a la sombra